Guadalajara está estos días muy presente en los comunicados e informaciones de la Federación Española de Baloncesto. Y es que este organismo más el calendario de preparación de diferentes campeonatos han dado lugar a que nuestra provincia se haya convertido en epicentro del trabajo de muchos combinados nacionales en sus diferentes categorías. Así, sin ir más lejos, la selección femenina sub-23 disputó dos amistosos ante Italia de cara a sus siguientes citas internacionales este pasado fin de semana. Dos encuentros de preparación con los que se ponía punto y final a la concentración que se inició el pasado lunes 27 de mayo en nuestra ciudad. En ambos casos la selección femenina sumó sendos triunfos. El sábado las españolas impusieron 73-40 Italia, mientras que el domingo el choque fue más igualado, si bien la victoria se quedó también en casa, 63-53. Un día después de que comenzase la concentración de la selección femenina sub-23, nuestra ciudad acogía también las concentraciones de las selecciones sub-21 y sub-23 masculina dentro de baloncesto 3x3. También los combinados absolutos del 3x3, tanto en chicos como en chicas, han elegido Guadalajara para preparar sus próximos compromisos. En ambos casos el objetivo es llegar lo mejor posible a los preeuropeos de Dinamarca, previstos para los días 7 y 8 de este mismo mes de junio.